El capítulo 12 El capítulo 12, versículos del 1 al 2 Vamos a leerlo en la traducción viviente por si nos sigues en otra versión, ¿vale? Dice así la palabra de Dios Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Y bueno, la carta a los romanos se encuentra justamente después de un libro, ¿no? ¿Qué libro es? Después de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Después de Hechos aparece la carta a los romanos y esto no significa que haya sido la primera carta en escribirse, ni mucho menos Sino que es la carta que tiene más extensión, es la más grande Por eso se encuentra en ese lugar de nuestras Biblias Y es una carta apasionante Si no has podido leer la carta a los romanos completa, yo te animo a que esta semana Te planifiques y puedas leerla al completo porque es apasionante Que la puedas leer, son 16 capítulos solamente Pero 16 capítulos que te van a enseñar muchísimas cosas De esta carta podríamos decir muchas cosas Pero hoy solamente nos vamos a centrar en algo que queremos destacar que Pablo hace, ¿no? Y es que Pablo lo que hace en esta carta es que la divide en dos grandes secciones En dos grandes secciones Y en la primera sección de la carta vamos a encontrar lo que es toda la teología Vamos a encontrar toda la parte teórica donde Pablo va a explicar detalladamente en los capítulos del 1 al 11 Todas las misericordias de Dios Como dice en la versión que acabamos de leer, todo lo que Dios ha hecho en favor de ustedes Y Dios no ha hecho todas estas cosas porque lo merezcamos Sino porque lo necesitamos Y en estos primeros capítulos Pablo habla acerca del Evangelio Habla acerca de la buena noticia, ¿verdad? Que es el Evangelio, la buena noticia, buenas noticias Afirmando que el Evangelio es poder de Dios para salvar a las personas Personas que están atrapadas, que son culpables Y en los primeros cuatro capítulos de esta carta Pablo es muy clarito con esto Dice que no importa que seas judío, que seas gentil, que te acabes de convertir O que tengas a lo mejor generaciones a tus espaldas de creyentes Todos estamos atrapados por el pecado Absolutamente todos estamos atrapados Estamos confundidos, estamos en oscuridad Ese es nuestro estado Hasta que tenemos un encuentro personal con el Jesús resucitado Nadie está exento ni nadie es mejor que nadie Y en estos capítulos vamos a ver, en esta primera sección Vamos a ver como Dios hace justos a los injustos de manera justa A través de la fe en Jesús Donde la buena noticia es que Dios ofreció a Jesús Se hizo como nosotros y se entregó como sacrificio por el pecado Un sacrificio bueno, un sacrificio que era agradable y perfecto a los ojos de Dios Que nos da a nosotros la libertad, ¿no? Dios demostrando su amor para con nosotros Que aún siendo pecadores decidió morir en nuestro lugar Para darnos salvación Y una salvación, como dice Pablo, que no depende de lo que nosotros hagamos Sino que depende de quién De Cristo Esa gracia inmerecida Dios liberándonos de una muerte segura Y regalándonos también vida eterna Devolviéndonos a través de Cristo Esa relación que habíamos perdido directamente con el Padre Esta primera sección de estos once capítulos La resumimos en dos versículos que se encuentran en la carta Se encuentran en el capítulo 3 de Romanos Versículos 25 y 26 Que dice Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo Y no castigó a los que pecaron en el pasado Porque miraba hacia el futuro Y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente Dios hizo todo eso para demostrar su justicia Porque Él mismo es justo e imparcial Y a los pecadores los hace justos a sus ojos Cuando creen en Jesús Así que, como hemos visto La primera sección es la parte teológica La parte quizás a lo mejor más pesada Podríamos decir, ¿no? Que tiene muchas explicaciones Es la parte teórica Mientras que la segunda sección que viene a continuación Nos va a mostrar la parte práctica Y esta es una forma que Pablo tiene muchísimo en sus cartas Está siempre hablando acerca de una parte teórica Y luego te da la práctica Es muy característico de él, ¿no? Primero la teoría y después la práctica Y la parte práctica de Pablo comienza en Romano Capítulo 12, versículo 1 Justamente Y mira lo que dice Dice Por lo tanto, amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que han hecho a favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo Y lo hace con una palabra que sirve de eslabón Que sirve de conexión entre las dos partes de la carta Entre la parte teórica y la parte práctica Y es la palabra OUN Que significa en griego Que viene a ser Por lo tanto Y esta palabra es la que nos da la pista Si de los capítulos 1 al 11 Se habla de lo que Dios ha hecho por nosotros Nosotros ahora, después de ese Por lo tanto Nosotros ahora en consecuencia A lo que Dios ha hecho primero ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos reaccionar? Porque como dice esta cita La doctrina, la teoría, la enseñanza Nunca se enseña en la Biblia Simplemente para que se conozca La teoría en la Biblia No está simplemente para que tú adquieras conocimiento Que tú recibas conocimiento Sino que se enseña con un propósito Se enseña para que pueda traducirse en la práctica Como dice Juan 13, 17 Ahora que saben estas cosas Dios lo bendecirá por hacerlas La bendición no está en que tengamos solamente conocimiento No está en que nos sepamos versículos enteros de la Biblia Sino la bendición está en ponerla en práctica En la religión Me da que está muteado No sé qué le pasó a esto Antes se oía, ahora no Ahora sí En la religión antigua El sacrificio era el centro del culto El culto que se le rendía a Dios y a los dioses Porque al final Todas las religiones El ser humano siempre intenta Congraciarse con sus dioses Por medio de los sacrificios Y la mayoría de estos sacrificios Eran de animales En otras religiones paganas Que eran un poquito más bestias Incluso sacrificaban a personas Especialmente sacrificaban niños Y el centro de la religión cristiana Es el sacrificio de Jesús En la cruz por cada uno de nosotros Y sabemos que él murió una sola vez Y para siempre Sabemos que su sacrificio Es más que suficiente Pero entonces ¿Por qué Pablo nos está diciendo En estos versículos que acabamos de leer Que nosotros debemos presentarnos Como sacrificios vivos? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que implica para nosotros? Eso es lo que vamos a estar viendo En esta mañana El pueblo judío tenía Un montón de tipos de ofrendas Un montón de tipos de sacrificios Pero si los cogemos todos Podemos dividirlos en dos grandes grupos Dale otra más Ahí Los sacrificios que se ofrecían Antes de la reconciliación Para poder obtener Esa reconciliación con Dios Y los sacrificios que se ofrecían Después de obtener esa reconciliación Que eran sacrificios de celebración Y como decía Echala La primera parte del libro de Romanos Habla acerca del sacrificio de Jesús Lo que Él hizo con nosotros Pero en el capítulo 12 Entramos directamente a la práctica Que se corresponde Con este segundo tipo de sacrificios Sacrificios de celebración Sacrificios de agradecimiento Ya nosotros no tenemos que ofrecer Sacrificios para reconciliarnos con Dios Porque ya Dios Ya Jesús hizo ese sacrificio Él ya pagó el precio, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos ahora Es un sacrificio de reconciliación De celebración, ¿verdad? Por lo que Jesús ya hizo por nosotros Un sacrificio de agradecimiento Que yo me ofrezca como un sacrificio vivo Es la consecuencia lógica De su sacrificio por mí Mi vida entera Debe ser una ofrenda a Dios Ya no presentamos un sacrificio ajeno a nosotros Como hacían ellos Que ponían el animal en lugar de ellos Y luego les ponían las manos encima Como diciendo Yo formo parte de este sacrificio también Sino que ahora nosotros Somos el sacrificio Personificamos ese sacrificio Y aquí vamos a ir retenuzando Poco a poco Parte por parte Empezando con el significado De sacrificio Por un lado Sacrificio Proviene en el latín Y por un lado tenemos Sacro Y por otro lado Tenemos facere Sacro significa Sagrado Y facere significa Hacer Por lo tanto Sacrificio es Hacer Sagradas las cosas Honrarlas Entregarlas Por definición Sacrificio es Renunciar a algo Que es muy valioso Con la intención Y con el propósito De lograr un objetivo Que es aún de mayor valor Sacrificio en el ámbito religioso Es algo que es consagrado Algo que es ofrecido a Dios Y en este versículo 1 Pablo nos exhorta Nos enseña Que debemos presentar Nuestros cuerpos Como sacrificio Vivo Pero la palabra Griega Que se usa en el original Es Soma Y se traduce Al español Por cuerpo Pero esta palabra Soma Se refiere A un todo Completo No solo se refiere A nuestra parte física A nuestro cuerpo material Este que podemos Tocar Sino que se refiere A todo Lo que somos Y esto nos habla De que debemos Ofrecernos a Dios Holísticamente El término Holístico Proviene Del griego Holos Que significa Todo entero Completo Total Y que se suele Utilizar Porque la palabra Holística A lo mejor No es tan conocida Pero se suele utilizar Como sinónimo De integral De la palabra Integral Como ese pan Integral Que la harina Es como marroncita No es esa harina Blanca Refinada Es una harina Basta Es una harina Que está llena De trocitos De semillas De las cascarillas De esas mismas Semillas El salvado Está lleno De fibra Tiene mucha fibra ¿Verdad? Pues nuestra entrega A Dios Debe ser igual Nuestro físico Nuestra parte mental Espiritual Intelectual Todo lo que yo soy Con mis partes Bastas Y con mis partes Sin pulir Sin nada Y Pablo nos dice Que este sacrificio Debe tener Dos cualidades Como vemos En el versículo 1 Primero nos dice Que tiene que ser Un sacrificio Vivo En el antiguo pacto En los sacrificios De animales Los animales Que iban a ser sacrificados Eran ejecutados Previamente Antes de ser quemados En el altar Pero nosotros Debemos presentarnos Como un sacrificio Vivo Y ser un sacrificio Vivo Es negarnos Conscientemente Y constantemente A nuestros propios Intereses Poniendo por encima Siempre los intereses De Dios Poniendo por encima Los intereses Del reino de Dios Es rendirnos Totalmente Y absolutamente A la voluntad De Dios Hay una Una versión Que traduce Este versículo 1 La versión del mensaje Que me gusta mucho Y que dice Así que esto Es lo que quiero que hagas Con la ayuda de Dios Toma tu vida cotidiana Y ordinaria Dormir Comer Ir a trabajar Y caminar por la vida Y colócala ante Dios Como una ofrenda Es estar dispuesto Cada día A no salir corriendo Del altar Como Gabito ¿No? ¿Ey qué es? Como estoy vivo Ese sacrificio Hoy me salto Y salgo corriendo Sino entregarnos Completamente Al servicio a Dios En todo lo que hagamos En todo lo que hagamos Estar dispuestos A ser amarrados En el altar Como eran amarrados A los cuernos Los sacrificios Pero de una manera Voluntaria Sin forcejeo Sin intentar escapar Y dejarnos Consumir Día a día Sobre el altar Santo Sirviendo A Dios Un sacrificio Que aunque está vivo No huye Sino que quiere Desprender Un olor fragante Y ser ofrenda Para Dios Por lo que ha recibido Nuestro sacrificio También Dice que debe ser Santo Y la palabra Santo Significa Totalmente Separado Para Dios En todo momento Y en toda circunstancia Consagrado A Él Por completo Lo que nos enseña Que al presentarnos En su altar Sencillamente Estamos recordándonos A nosotros mismos Que pertenecemos A Él Y que venimos A rendirnos Y aceptar Vivir Bajo Sus principios Es señal De que Aceptamos También Su gobierno Su dominio Su autoridad Y decidimos También someternos A la palabra Ya no me debo A mí mismo Ya no te debes A ti misma Sino Nos debemos A Cristo Practicar la santidad Es apartarnos Del pecado Lo más lejos posible Es alejarnos En la medida De lo posible De aquello En lo que somos Tentados Porque no es muy sabio Estar en ambiente O con amistades O en lugares Donde sabemos Que podemos Caer con más facilidad Es de sabios Mantener La tentación A raya Y esto No nos garantiza Que no vamos A fallar Pero Dios Ve las intenciones De nuestro corazón Entonces Llegados a este punto Ya sabemos Que debemos Ofrecernos De manera integral De manera Holística ¿No es? Holística Una palabra así Holísticamente Con todo lo que somos Con todas las partes De nuestro ser Sabemos Que cualidades Debemos tener Como sacrificio Para agradar a Dios Que son Ser un sacrificio Vivo Un sacrificio Santo ¿Vale? Vivo y santo Pero ¿Cómo se lleva esto A la práctica diaria? Hay una persona Que se llama Crisóstomo Ya el hombre Ya tiene No, ya no Ya No está aquí Murió Escribió lo siguiente Dice ¿Cómo puede el cuerpo Volverse un sacrificio? Que el ojo No vea nada malo Y sea vuelto Un sacrificio Que la lengua No diga nada Vergonzoso Y sea vuelto Una ofrenda Que la mano No haga nada Ilícito Y sea vuelto Una ofrenda quemada No Pero aun esto No es suficiente Pues necesitamos La práctica Activa Del bien La mano Debe hacer caridades La boca Debe bendecir A los que maldicen El oído Debe dar atención Sin cesar A las lecciones divinas Pues un sacrificio No tiene nada impuro Un sacrificio Es la primisa De otras cosas Y por lo tanto Con nuestras manos Y nuestra boca Y todos nuestros Demás miembros Traigamos primicia A Dios Lo que quiere decir Crisóstomo Es que dejar De hacer lo malo No es suficiente No es suficiente Que a veces Muchas veces Los creyentes Somos de tener Nuestros checklists ahí Y todos No tengo que hacer esto No tengo que hacer lo otro Y se convierte como En una serie de normas Que debo cumplir Y esto no Esto no Y nos enfocamos En eso a muerte Y para ser un buen cristiano Pues es verdad A veces No hay que hacer ciertas cosas Es cierto Sacrificarnos No solo se trata De no hacer Lo malo Sino que se trata De hacer Lo que es bueno De traer las primicias Que se refiere A traer Lo mejor Es ofrecer a Dios Lo más excelente Que tenemos Y está bien Que dejemos De hacer cosas Que están mal Claro que sí Pero Que de aquellas cosas Que pudiendo hacer No hacemos Que de aquellas cosas Que se nos quedan atrás Muchas veces Nos conformamos Con no hacer Algunas cosas Y eso a veces A veces nos define Como personas Mediocres Necesitamos La práctica Activa Del bien Necesitamos Ofrecerle Lo más excelente Al Señor ¿Qué le pasó A Caín? Caín Ofreció Algo al Señor ¿Verdad? Ofreció Algo que para él Era excelente Pero No llevó Lo mejor Llevó Lo que le sobraba Entonces Nosotros Necesitamos Ofrecerle al Señor Lo más excelente Que tengamos No porque Él lo necesite Porque realmente No necesita Nada de nosotros Sino porque Es lo mínimo Que podemos hacer Después de todo De todo lo que Él ha hecho Por nosotros Pablo dice entonces Que presentar a Dios Nuestra vida Como un sacrificio Vivo y santo Es la verdadera forma De adorarla Y a veces Confundimos esto De adoración A veces confundimos Adoración Con un estilo De música suave ¿Verdad? Pensamos que es eso Que es un estilo De música suavita Cuando le ponemos Un sintetizador Y marcamos una nota Todo el rato Y estamos ahí No es levantar Tampoco las manos Eso no es adoración No es cerrar los ojos Tampoco es adoración Adoración Es un estilo De vida De rendición Completa A Dios Con todo lo que soy Oye Que dentro de todo lo que soy Tú haces eso Genial Pero no es eso Específicamente ¿No? Tenemos que Entregarnos completamente Con todo lo que soy En todo lugar Y en todo tiempo La versión viviente Dice que Presentar nuestra vida Como un sacrificio vivo Y santo Es la verdadera adoración Y la reina Valera Dice lo siguiente Lo traduce como Culto racional ¿Qué es nuestro culto racional? Por un lado La palabra culto Significa servicio A Dios Y la palabra racional Según el griego Es la palabra griega Lógicos Algo lógico Es algo racional Es algo consecuente Es algo coherente Es algo bien sustentado Y también razonado Entonces culto racional Se refiere a que Nuestra respuesta lógica Es la respuesta lógica A lo que Dios ha hecho ya Por nosotros Es rendirle culto a Él Es algo que tiene que venir De la mano Como hizo Pablo Oye Parte teórica Ahora viene la parte práctica Y esto me lleva a pensar En uno de los tipos De amor Más descuidado Con la iglesia En los últimos tiempos Que es el amor Sacrificial Vivimos en una cultura De individualismo ¿Verdad? Y yo sé que ya están Haltos de escucharnos Hablar una y otra vez Acerca de lo mismo Pero es que esto es Verdad Y necesitamos reaccionar Necesitamos Despertarnos ¿No? Hemos abrazado La comodidad Hemos abrazado El bienestar La hemos adoptado Tan profundamente Que ya forma parte De nosotros mismos ¿Verdad? Todo el tiempo Y aunque Este bienestar Esta comodidad Nos hace sentir Super bien De manera Individual Es una lacra Es una lacra Para la iglesia Es una lacra Para el cuerpo De Cristo El amor sacrificial Es un tipo de amor Que se basa En mi sacrificio Personal Por el bienestar De alguien más Y en este caso Estamos hablando De la iglesia Mi sacrificio personal Por el bienestar De la iglesia Por el bienestar Y más comprensivo Y más comprensivo Con los demás ¿Saben o no saben? Porque no practicamos El amor sacrificial Para practicar El amor sacrificial Debemos estar Dispuestos Muchas veces A hacer Cosas que no nos gustan Cosas que nos incomodan Pero hacerlas Con el fin De poder ayudar A los demás De poder edificar A los demás Y esto lo podemos hacer Con las cosas cotidianas Del día a día Por ejemplo Sacrificando Mi tiempo de ocio Mi tiempo de siesta Mi tiempo de estar Tirada con el móvil Viendo el Instagram Para ir a acompañar A un hermano O una hermana Que lo está pasando mal Sacrificando Mi economía Para bendecir A alguien más Y esto es fácil Hacerlo Cuando a uno le sobra Pero cuando lo que tienes Es dos euros Cuesta más ¿Verdad? Pero es Dividir esos dos euros Yo me quedo uno para mí Y te doy otro para ti Es hacer de tripas Corazón Sacrificando también Mi orgullo Cuando una persona En concreto Siempre hace Y dice cosas Que me caen Pero fatal Y aún así Yo sigo saludando A esa persona Y aún así Sigo estando Cuando esa persona Necesita Mi ayuda Este tipo de amor Sacrificial Fortalece Las relaciones Y es lo que hace Que hagamos Vínculos Más profundos Y más significativos Mientras que el egoísmo Lo que nos lleva Es a tener relaciones Superficiales Y les voy a hacer Y les voy a hacer otra pregunta ¿Saben por qué No tenemos Relaciones Más profundas Y más significativas Dentro de la comunidad? No hay que ser un lince ¿Por qué? Porque somos egoístas Es así de simple ¿Por qué no tienes Amistades profundas Y significativas Dentro de esta comunidad? Porque somos egoístas Lo podemos intentar Maquillar Como nos parezca Pero esa Esa es la raíz De todas las cosas Porque muchas veces Buscamos El beneficio Que yo pueda Obtener De los demás Pero no estamos Dispuestos A sacrificar Nada de nosotros Muchas veces Todo nos cuesta Todo es un suplicio A veces Se les pide cosas Es que no puedo Es que Veinte mil Escusas Y yo no sé Si a ustedes Les ha pasado Pero a mí Personalmente La indiferencia De la comunidad Ante el dolor Y ante las situaciones De los demás Las situaciones Difíciles De los demás Esa indiferencia A mí muchas veces Me ha vuelto Cínica Porque he pensado Tanto que predicamos El amor Tanto que nos decimos Familia Tanto que decimos Que somos la comunidad Del amor Que nuestro amor Es más grande Que nuestra fe Y que nuestra esperanza Pero dónde están Cuando se les necesita Dónde estamos A quién le importa Quién está dispuesto A compartir Las cargas Conmigo El amor Sacrificial Nos permite Demostrar Nuestro compromiso Y nuestro apoyo Hacia los demás Y si no lo practicamos Es porque Realmente No entendemos El amor Sacrificial De Cristo Hacia nosotros Se nos olvida Bien facilito Lo que Jesús Hizo Por nosotros Debemos estar dispuestos A sacrificarnos Por los demás Y hacerlo además De manera regular Porque está bonito Hacerlo de manera puntual Pongamos por ejemplo El niño de la navidad Oh me sacrifico Y hago una caja Para el niño de la navidad Y el resto del año Si te vi No me acuerdo No debe ser algo Que sea solo De manera puntual Y esto tampoco Significa que ahora Tú te tengas que olvidar De ti mismo De tu autocuidado De tus necesidades Pero si que debemos Encontrar Un equilibrio Entre cuidar De mis necesidades Y cuidar De las necesidades De los demás No se trata Tampoco De convertirnos Aquí en el trapito De todo el mundo Que todo el mundo Haga lo que le dé la gana Con nosotros Pero se trata De que en la medida De lo posible Hagamos algo Por aliviar El dolor Y la carga De los demás Amar Sacrificialmente A los demás Es poner a Dios Y a su reino Por encima De todas Las cosas Es como decíamos El último domingo Que fue por la mañana Es hacer visible Lo invisible Es ir más allá De las palabras bonitas Y de las buenas Intenciones Es aterrizarlo A la vida real Con personas reales Que a veces son Difíciles de amar Como tú Y como yo Aunque no se lo merezcan Porque la mayoría Del tiempo Nadie se merece nada Aunque no nos correspondan De la misma manera Porque muchas veces También cogemos esto Como excusas Es que yo ya No me sacrifico más Porque yo me he sacrificado Y mira como me lo pagan Son unos agradecidos O es que yo me he sacrificado Y ni siquiera Nadie ha notado Mi esfuerzo Nadie me ha dado Las gracias Pero al final Cuando Dios nos pida Cuenta De cómo hemos amado A los demás Estas excusas No van a servir Para absolutamente Nada Porque estamos llamados A amar Sacrificialmente Sin esperar Nada a cambio Ni el aplauso Ni siquiera El agradecimiento Porque el amor Sacrificial Es nuestra respuesta Al amor Sacrificial De Dios Por nosotros Y hasta ahora No hemos salido Del versículo 1 Pero es un versículo Que si pudiésemos resumirlo Lo podríamos resumir En una sola palabra Que sería Consagración Que es el resumen Perfecto De una persona Que se entrega Completamente Para rendirle Culto A Dios Con su vida Y vamos a ver Y vamos a volver Al versículo 2 ¿Vale? Dice No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas nuevas Al cambiarles La manera de pensar Entonces aprenderán A conocer La voluntad de Dios Para ustedes La cual es buena Agradable Y perfecta Y este versículo También Si lo pudiésemos Resumir En una sola palabra Lo resumiríamos Con la palabra Santificación Que se dice rápido ¿No? Pero es un proceso Que dura Toda la vida Y aunque son dos términos Distintos Consagración Y santificación Están de la mano Van ligados Uno con otro Porque sin consagración No hay santificación Y viceversa Una cosa Implica la otra Y la santificación Implica también No conformarnos A este siglo Como dice la versión Del 60 No imitar Las conductas Ni costumbres De este mundo Y aquí Pablo Hace un contraste De verbos Dice No os conforméis Sino transformados No imiten al mundo Sino dejen que Dios Los transforme Y como cristianos No solamente tenemos Derechos y privilegios Que es algo que Nos encanta Es una de las cosas Que más nos gustan Pero también tenemos Deberes y obligaciones Tenemos cosas ¿Verdad? Que tenemos que poner En práctica Y este versículo 2 No son sugerencias Sino son deberes Si somos hijos de Dios No debemos vivir A la moda Que el mundo va marcando No debemos seguir No debemos seguir Las tendencias Para no quedarnos Desfasados y anticuados Sino que estamos llamados A vivir Según los valores Del reino de Dios Y el fin De dejarnos transformar Por Dios Dejar que Él nos cambie La manera de pensar Que renueve Nuestro entendimiento Es para que podamos Entender y aceptar Su voluntad Para conocer Y poder hacer La voluntad de Dios Una de las cosas Que tenemos que hacer Es que nuestra mente Debe ser renovada por Él Y me encanta esto Porque esa transformación Esa renovación En nuestra mente No es un hecho puntual Bueno Es hoy nada más No es algo puntual Sino que es algo Continuo Día a día Cada día Necesitamos Que Dios continuamente Purifique nuestra manera De pensar Y estamos intoxicados ¿No? Con pensamientos Estamos intoxicados Con ideas Que nos llegan Constantemente ¿No? El mundo nos bombardea Constantemente Con mentiras Con distracciones Nos desenfoca De quién es Dios Pero también nos desenfoca De quiénes somos nosotros Desenfoca nuestra identidad Desenfoca nuestro propósito Y nos lleva a pensar De una manera Distorsionada Por eso necesitamos Que Dios Limpie Nuestra mente Que la renueve Cada día Que nos recuerde Su enfoque Para que podamos vivir Conforme a su corazón Conforme a su voluntad Y esto no es algo Que es imposible No es algo Que es inalcanzable Es algo que Dios Ha puesto A nuestra disposición Y me encanta Y me encanta lo que dice Primera de Corintio Dos Del diez Al dieciséis Se lo voy a leer Dice Pero fue a nosotros A quienes Dios reveló Estas cosas Por medio De su espíritu Investiga Todo a fondo Y nos muestra Los secretos Profundos de Dios Nadie puede conocer Los pensamientos De una persona Excepto El propio espíritu De esa persona Y nadie puede conocer Los pensamientos De Dios Excepto El propio espíritu De Dios Y nosotros Hemos recibido El espíritu de Dios No el espíritu Del mundo De manera que podemos Conocer las cosas Maravillosas Que Dios nos ha regalado Les decimos estas cosas Sin emplear palabras Que provienen De la sabiduría humana En cambio Hablamos con palabras Que el espíritu Nos da Usando las palabras Del espíritu Para explicar Las verdades espirituales Pero los que no son espirituales No pueden recibir Esa verdad Desde parte Del espíritu De Dios Todo les suena ridículo Y no pueden entenderlo Porque solo Los que son espirituales Pueden entender Lo que el espíritu Quiere decir Los que son espirituales Pueden evaluar Todas las cosas Pero ellos mismos No pueden ser evaluados Por otros Pues ¿Quién puede conocer Los pensamientos Del Señor? ¿Quién sabe Lo suficiente Para enseñarle a Él? Pero nosotros Entendemos estas cosas Porque tenemos La mente De Cristo Y como dice aquí No somos Unos pobrecitos Que no tenemos A qué aferrarnos Frente a las corrientes Del mundo ¿Verdad? Tenemos la palabra de Dios Tenemos al espíritu De Dios Y dice también Por último Que tenemos La mente De Cristo Tenemos todas Las herramientas Para no dejarnos Influenciar Moldear Y arrastrar Por el mundo La voluntad de Dios Para nosotros No es misteriosa Tampoco Ni tampoco es irracional Es una clase de vida En la que permitimos A Dios Que continuamente Renueve nuestra mente Para que podamos vivir Conforme a su voluntad Romanos 8.6 Dice Por lo tanto Permitir Que la naturaleza Pecaminosa Les controle la mente Lleva a la muerte Pero permitir Que el espíritu Les controle la mente Lleva a la vida Y a la paz Jesús Nos ha dejado El ejemplo De lo que es Entregarse por completo Piensa en Jesús Por un momento Y verás el ejemplo Claro De ser un sacrificio Vivo Y santo Y agradable Al Señor Lo que es ser Un sacrificio vivo Santo Jesús Dejó su trono Jesús Dejó Todo lo que tenía Toda la gloria Y se hizo Como nosotros Renunció a todos Sus privilegios divinos Dejó sus ropajes reales Su corona Para atrabiarse Del uniforme De siervo Dispuesto A servir Y sacrificarse Por amor Un amor Que no solamente Era cuestión De palabras Sino que encima Lo demostró Muriendo en nuestro lugar Y abriendo el camino A la reconciliación Con el Padre Así que La teoría Ya la sabemos Como el apóstol Pablo ¿Verdad? Que nos ha dicho Del 1 al 11 Ahora toca Que lo pongamos En práctica Ahora toca Ese Por lo tanto Ese Así que Entonces Así que Seamos imitadores De Cristo Tengamos La mente De Cristo Y les queremos decir Que no nos conformemos Como iglesia Iglesia No te conformes No entregues Solamente Una parte de ti Lo que interesa Entregar No Sino Entrégate Completamente Por completo Como Jesús Lo hizo por ti Seamos consecuentes Con lo que Dios ha hecho Por nosotros Y para terminar Vamos a hacer Unas preguntas ¿Vale? Que van a estar Proyectadas también Y podemos compartirlas También en grupos pequeños Son las siguientes En grupos pequeños Como estamos ya en las mesas Así que No hace falta que se muevan Las preguntas son las siguientes ¿Qué significa Ser un sacrificio vivo? Y ahí ustedes lo comparten ¿Crees que el amor Sacrificial De Dios Hacia nosotros Se refleja en tu comunidad? Si dices que sí ¿Por qué? Y si dices que no ¿Por qué también? ¿Cuáles crees Que son las conductas Y costumbres Que imitamos De nuestra sociedad? Esas conductas Y costumbres Tenemos también Las preguntas Que las podemos pasar Por WhatsApp ¿Cuáles crees Que son las conductas Esas conductas Y costumbres Que Pablo está hablando ¿Verdad? Los romanos Decir Oye Que a veces imitan Estas conductas No las imiten Si no se han transformado ¿Cuáles son esas conductas Que imitamos? ¿Y de qué manera Te estás entregando A Dios En tu vida cotidiana Y en tu comunidad Ambas? La última pregunta No vale decir Esto vamos a contestarlo Personalmente No Vamos a contestarlo Vamos a exponernos un poco Y a ser sinceros Los unos con los otros ¿De qué manera Te estás entregando A Dios En tu vida cotidiana Esa entrega completa Y de qué manera También te estás entregando En tu comunidad ¿Cuáles son esas conductas ¿Cuáles son esas conductas ¿Cuáles son esas conductas